¡Hey! ¿Qué? Pasaste a hablar y bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a un nuevo episodio de Spiderman Y hoy, en principio, vamos a acabar por fin con este grandioso, con este maravilloso juego de verdad Es la hostia, la hostia, el juego este es la hostia Y parece que hoy lo vamos a acabar Estoy a nivel 50, tenemos todos los artilugios al máximo, ¿vale? Lo he mejorado todo al máximo Las habilidades las tenemos todas Así que estamos preparados para enfrentarnos al Dr. Octopus, al Dr. Octavius, a quien sea He subido a nivel 50 y pensaba que a nivel 50 iba a desbloquear este traje No lo he desbloqueado, iba a hacerme este traje como traje final Pero es que no lo he desbloqueado Y no sé a qué nivel se desbloquea o con qué se desbloquea E igual, lo que pasa es que se desbloquea cuando acaba la historia Por eso, pues tampoco he intentado muchas más cosas, ¿no? Que subir a nivel 50 Supongo Supongo que este traje se va a desbloquear cuando acabemos la historia No he querido hacer ningún traje Podría haberme hecho alguno De hecho, veis que puedo hacerme algún traje Pero me mola este traje de Iron Spider, en serio Me mola mucho este traje Creo que es el traje adecuado para terminar la historia de este juego Así que nada, pues vamos a por ello, tío Vamos a ir directo al laboratorio de Doctor Octavius Y vamos a entrar en la misión final de este Spider-Man En serio, juegazo, juegazo Ya daré mi opinión más a fondo, ¿no? Cuando subo el vídeo de Platino Por lo que es difícil sacar Platino Así que supongo que cuando termine de subir la serie De hecho, al día siguiente de subir el último episodio de la serie Subiré Platino Y si este es el último episodio, pues mañana tendréis el Platino Básicamente Nos vamos a ir a... Al laboratorio, tío El laboratorio que queda un poco lejos Podría haber empezado más cerca, la verdad Pero bueno He empezado ahí y he dicho Pues nada, pues aquí, por ejemplo Y vamos yendo para allá En fin Tengo ya todas las habilidades La verdad es que la parte derecha de las habilidades Son más de ayudarte a moverte por la ciudad Que realmente Ayudarte a combatir o algo de eso En fin Llegamos Por fin Por cierto Había una mini historia secundaria con Tombstone Quizá podría haberla subido, la verdad Era una mini historia bastante interesante De hecho, todas las misiones secundarias ya también No completaba juego al 100% ni mucho menos, pero Pero sí que he avanzado bastante Aviso, es tu última oportunidad de mejorar tu equipo Y habilidades antes de terminar la historia Vale, voy a guardar partida justo en este punto, ¿vale? Por si acaso No está de más No está de más, ¿vale? Guardar justo aquí Antes de entrar ahí Y ahora nos vamos directísimos Dejadme ya de Sable, tío Y de hostias Ojo Mucho tiempo de carga Veo Pero ahora tengo destruirlo Con una pequeña creación mía Ojo Igual el último traje lo hace ahora No, no creo, ¿no? Lo que no sé es lo que van a preparar, ¿eh? No tengo ni idea Hostia, no me jodas que es un traje Venga ya Pues sí Pues es un traje Hostia, lo había dicho de coña No pensaba que fuese a hacer el traje ahora De nuevo Tenemos imágenes en directo del alcalde Osborn Retenido en la colea de la torre Osborn ¿Quieres que te suplique? No pienso hacerlo El mundo conocerá la verdad Antes de que puedan arrancarte del suelo Cuéntales lo que hiciste No, nunca Lo has construido todo a base de mentiras ¡Mentiras! Me robaste mi empresa Mis ideas Venga La verdad La verdad Muy bien La verdad La verdad es Que solo valías mínimamente la pena Cuando trabajabas para mí La verdad es Que nunca pudiste aceptar Que soy mejor que tú Eres un fracasado, Otto Y siempre lo serás ¡No! 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 Otto Llevas toda tu vida ayudando a los demás Te enfrentas al hombre equivocado Veo como quieres Vale, pues llegó la batalla final Hostias Vale Vale, 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 vale Vale, tenemos un nuevo poder Reabastecimiento No sé en qué consistirá exactamente Hostias, me ha dado una buena Vale Cógelo, cógelo Vale ¿Dónde vas? Estamos Vale Ahí está La gente se muere Necesitan el antisuero Ya Jugaré esta ciudad Después de acabar con Osborn Vale Madre mía Me está dando, me está dando fuerte Vale Acabamos de hacer otra, eh Otra eliminación Vale Las telarañas Vale, vale, vale A ver, a ver Vamos a tirarle unos drones por aquí Vale 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 Madre mía Lo estamos calentando Lo estamos calentando Vale, vale, vale Necesito agarrar algo Y tirárselo Vale ¿Qué? ¿Qué? ¡No! Menuda decepción Parker ¿Lo sabías? Intenté avisarte, Peter Pero no me escuchaste ¿Lo sabías? No te saldrás con la tuya Significa mucho para mí No más que para mí Para mí también Ojo Vamos a pelear aquí No funciona No funciona No funciona No funcionan los telarañas, eh Madre mía Qué batalla Esquiva Piensa en el hombre que eres Ese hombre ya no existe No puedes salvarme, Peter Entonces Tendrás que salvarte a ti mismo. ¡Eres mi héroe! ¡Significan mucho para mí! ¡De mucho que me obligues a hacer esto! ¡Ibamos a cambiar el mundo! ¿Ya te has cansado? ¡No es cansancio! ¡Es dolor! ¡Oto! ¡Páralas! Esta es tu última lección, Peter. Si quieres cambiar el mundo, tienes que ser capaz de tomar las decisiones más difíciles. Estoy... de... de acuerdo. ¡No! 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 Peter, eras como un hijo para mí. Tendría que haber sabido que me darías la espalda como todos. ¿Dártela? ¿Espalda? Si yo te adoraba. Tu mente, tu conciencia, tu objetivo de ayudar a los demás. ¡Que nunca te hendieses! Porque los hombres como nosotros tenemos un deber, una responsabilidad. Usar nuestro talento para los demás, aunque ellos no lo aprecien. Tenemos que hacer lo que es mejor para los que son inferiores, aunque no sepan entenderlo. ¡No te equivocas! ¡Querías ser exactamente como tú! ¡Pero yo te... ¡Todo por la boda! Sí, por supuesto. Tienes razón, Peter. Ahora lo veo. La interfaz neural me afectó al cerebro. Puedo arreglarla. Podemos arreglarla. Juntos. Si me ayudas, haré lo que puedo. Me aseguraré de que recibas ayuda. ¡No! Como me internen, se llevarán mis brazos. Estaría atrapado en este cuerpo inútil. Por favor, Peter. Ese no era yo. Dijiste... que nunca me abandonarías. Lo prometiste. No lo recuerdas. Y además... te gustaría saber... que tu secreto está... a salvo conmigo. Haz lo que juzgues mejor, Doc. Igual que ya haré yo. ¿Peter? Aunque sea el que más me duele... Peter, ¿a dónde vas? ¿Peter? ¡Peter! Y con esto... Acabó. La verdad es que ha sido un final más de película que de videojuego, porque... lo que es la jugabilidad de este final... Pues tampoco ha sido para tanto. Ha habido combates mucho más difíciles. Aún es viable. Pero necesitaremos toda la muestra para producir las dosis. ¿Cuánto tardará? Algunas horas. Quizá un día. ¿Y si lo usamos para curar a alguien ahora? Pero no quedará para los demás. Te dejo unos minutos. No le va a pasar nada, señora. Aquí tengo el antídoto. Quítate esa máscara. Quiero ver a mi suerte. ¿Lo sabías? Desde hace un tiempo. No quería que te preocuparas. Lo hice. Estoy muy orgulloso de ti. Ven, también estaré. Has salvado a tanta gente. No sé qué tengo que hacer. Sí, lo sabes. No sé qué tengo que hacer. vidas. Miré, me hubieraído. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Complicado, complicado el final, muy duro el final, tanto lo de Octavius antes como esto ahora de la tía May Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¿Y bien? Hola, Mary Jane Watson, editora asociada Enhorabuena Gracias Sabía que podrías ¿Y tú qué? ¿Tienes trabajo? Oh, que va, pero... Enseguida os atiendo, gracias Estaba pensando en cambiar de carrera Sí, quiero montar un restaurante Lo siento Lo siento Es que eres científico Y muy bueno En mi último proyecto creé a un pulpo monstruoso que casi destruye la ciudad, así que... Bueno, el pollo al curry te queda genial No sé, pero la masa es otro asunto ¿Vas de camping? Oh, mi apartamento nuevo no está disponible todavía, así que me quedaré en casa de Miles hasta entonces Oh, si quieres, puedes quedarte en mi casa Si quieres, claro No No, quiero decir que sí O sea, no, no es que no quiera Quiero decir que, claro, que sí, que quiero Pero... Sí, si quieres tú Nunca he dejado de querer Pues con esto sí que sí Cerramos Spiderman Eh... Juegazo, en serio Es una maravilla Es una maravillada el juego Quizá el final no es el mejor No me ha gustado demasiado el final A ver, sí El final es muy bueno Lo que no se... Que no se malentienda Que no sé Sí, sí Bueno, da igual Que no se me entienda mal El final es bueno Pero no te deja de participar, yo creo, suficiente No sé ¿Qué podrían haber hecho? Hombre, el combate contra Octavius yo creo que podría haber sido un poco más difícil El combate contra... Contra Electro y Vulture al mismo tiempo era más complicado O el combate contra Rino y Scorpion al mismo tiempo era complicado Sí que es verdad que aquí, claro Aquí realmente solo era uno Entonces... Eso te dificulta un poco, ¿no? El hacerlo más complicado que enfrentarte a dos a la vez Pero... También tenemos el hecho de no haberte dejado elegir Por ejemplo, ¿no? Lo que querías hacer con Otto Pues te podrían haber dado una elección, ¿no? Haberte dicho, mira, ¿lo quieres salvar o lo quieres dejar ahí? No sé, te podrían haber dado a elegir Con Mei lo mismo, con el suero Te podrían haber dado a elegir entre darle el suero a Mei O repartirlo para todos No sé, creo que... Podrían haber hecho ahí un poco de finales alternativos Y podrían haberte mostrado qué hubiese ocurrido después, ¿no? Porque nos han mostrado aquí Qué es lo que ha ocurrido después de todo eso, ¿no? Cómo han curado a los enfermos Han mostrado evidentemente el funeral de tía Mei Y, bueno, tres meses después Como está con Mary Jane, ¿no? Quizá, pues, si hubiese salvado a... A su tía A la tía Mei Pues... No sé, otro final, tío La gente muriendo en las calles O algo, no lo sé Creo que se podría haber abierto un poco más ese final No te deja de participar demasiado El combate no es el más difícil de la del juego Ni mucho menos Bueno Pero el final es bueno El final es bueno, ¿vale? A pesar de esos detalles El final es bueno Y el juego en sí es bastante, bastante bueno Creo que no tengo ninguna forma de pasar el... No, no puedo pasar los créditos Como mucho puedo abusarlos Ah, sí, mira Sí los puedo omitir Bueno, no soy un experto Pero lo importante es la forma de pedírselo Estoy muy nervioso Bueno, ¿dónde ponemos esto? Aquí mismo Vale Esto, Pete Sí Yo... Tengo que hablarte de algo que no puedo contarle a mi madre ¿Y qué es? Bueno, es que... Me han estado pasando cosas raras En el cuerpo Bueno, estás en esa edad en la que el cuerpo experimenta cambios Y... Habrás notado que... Algunas formas de... No No es eso Ah... Creo que... Mira... Mejor te... Te lo enseño y ya No No tienes que... Es muy raro, ¿verdad? Ojo Hombre, estaba claro Vivimos a la araña Hombre, por un momento yo pensé que podía picar a Mary Jane Pero no, no, no Pico a Miles Y bueno, pues Esto quizá ha dejado un final abierto De cara a un Spiderman 2 Con Miles Y con Peter O los dos ¿Por qué no? No lo sé No lo sé Al final no... A ver, en cuanto a villanos queda cerrado Sí que es verdad Pero con este final aquí Esta escena final aquí Post-creditos Con Miles Pues bueno Puede dejar algo abierto Pasamos estos últimos créditos ya y... Y hay algo más O ya es el fin Total O ya es el fin 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 Faltaba tan poco Pero no me rindas Pero no me rindas Encontraré una curva Lo prometo Te quiero Te quiero Joder, me he quedado flipado Ah, vale, es este de aquí abajo Vale, vale, vale Es este de aquí abajo Traje Antioch Vale, es este de aquí Y ha aparecido este traje Este traje no estaba antes ¿No? Completa todas las misiones principales y secundarias Y completa 100% todos los distritos Para desbloquear este traje Va con el pecho al descubierto No sé que traje es este La verdad Pero bueno Con esto Con esto lo vamos a dejar Con esto lo vamos a dejar Ya lo único que nos queda es Hacer cosas secundarias Veis que tengo un 86% de juego completo Y... La verdad es que me ha gustado tanto el juego Que no descarto En serio No descarto pillar los DLC No, en serio No descarto pillar los DLC, tío Y jugar los DLC también Y subirlos al canal En fin Espero que os haya gustado este episodio Espero que os haya gustado este Maravilloso juego Subiré dentro de un poco el platino Y... No sé Si veo Mucho apoyo a la serie Quizá me he comprado el DLC, tío Es que me ha volado muchísimo En serio Es una locura Estoy intentando subir Vale, gracias Ahora sí Espero que os haya gustado Y nos vemos en la próxima Cracks Próximo juego Super Smash Bros. Ultimate Adiós Fin Fin No estás porque yo llenaré tu soledad.